¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Siguen las noticias, siguen las novedades y las vamos a traer aquí en el canal. Aunque me habéis pillado en plena mudanza, estaremos activos siempre para este DLC 15 que se va a venir de Dragon Ball Xenoverse 2 y para traeros las últimas noticias. No solo de eso, sino de Dragon Ball Z Kakarot, de Dragon Ball D-Breakers, de un montón de cosas, ¿vale? Pero antes, pero antes, nos vamos a ir a el navegador. Aquí tenemos Gamma 1 y One de Dragon Ball Super, Super Hero, llegando a Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Tenemos aquí la noticia, ¿vale? También va a salir para Nintendo Switch, PC, PS... bueno, para todas las plataformas. Antes de nada, un buen like ayudaría muchísimo a este vídeo, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a leer la noticia de Dragon Ball Super Super Hero del DLC de Xenoverse 2, porque nos vamos a encontrar novedades bastante interesantes. Dragon Ball Super Super Hero, Hero Justice del DLC Pack 1 está programado para llegar en el exitoso juego de Dragon Ball Xenoverse 2 este otoño, ¿vale? O sea, antes de diciembre. Sigue leyendo para conocer más información sobre poderosos superataques que estos nuevos personajes jugables tendrán en el juego y más, ¿vale? Bueno, vamos a hablar ahora en el bloque de Gamma 1. Nos han sacado el bloque de Gamma 1, también estará Gamma 2 en el juego, no os preocupéis, pero aquí se centran en Gamma 1. Golpe de disparo, que es un superataque. Un ataque a distancia en el que Gamma 1 dispara una bala de energía con su pistola de rayos característica. Si este ataque da en el blanco, seguirá con una malvada patada voladora. Es decir, es un ataque que te da con la pistola y sigue con una patada. A mí me recuerda a la de Chuanza, ¿eh? Que puede estar bastante bien. Salto Heroico, superataque. El héroe androide carga a su enemigo para cerrar rápidamente el terreno entre ellos. Al presionar el botón nuevamente durante la carga, se desencadenará un placaje. Si se te atacan mientras cargas, Gamma 1 esquivará y realizará un contraataque con su pistola de rayos. Están añadiendo habilidades bastante, bastante, digásemos, interactivas. Eso mola bastante, ¿eh? Y luego tenemos el ataque definitivo. Super explosión Gamma. Para este Ultimate Attack, Gamma 1 dispara un láser desde su elegante arma. Incluso puedes cargar el ataque para darle diferentes efectos. Cárgalo lo suficiente y lanzará un rayo láser sobre tu desafortunado oponente, ¿vale? Estas son las habilidades que va a tener Gamma 1, ¿vale? En el nuevo DLC 15 de Dragon Ball Xenoverse 2, que como ya sabéis, va a salir en otoño. Ahora vamos a pasar al bloque de Gohan. Este personaje poco a poco nos ha ido cautivando porque vendrá en base, pero tendrá la transformación definitiva. Y es algo que nosotros creíamos que no iba a tener y al final sí que va a tener, ¿no? Bueno, Gohan, superhéroe de Dragon Ball Super DLC. Bueno, pues aquí tenemos el Super Dragon Flight, ¿vale? El golpe de Dragon Volador, ataque definitivo. Esto ya está en el juego. Super Attack, Super Dragon Flight de Gohan renace con una animación única. Pues lo van a cambiar. Van a cambiar la animación para servir como el Ultimate Attack de Gohan de Dragon Ball Super Super Heroes. Si golpeas a tu enemigo con la parte superior de este ataque, realizarás otro ataque de seguimiento de Super Dragon Flight. Bueno, esta versión de este ataque es exclusiva de Gohan Super Super Hero, ¿vale? O sea, es decir, este ataque va a ser modificado, pero solo en la versión de Gohan, ¿vale? O sea, es decir, va a ser la versión de Gohan la que va a tener el ataque desatado. Importante. Los demás Super Dragon Flight no van a tener esa animación nueva, sino que solo el ataque de Gohan, ¿vale? Solo la habilidad de Gohan. Luego tenemos, ¿vale? Importante. El potencial desatado. Habilidad despertada, ¿vale? Esta habilidad presenta una animación única para recrear perfectamente la escena de Dragon Ball Super Super Hero, donde Gohan arroja sus lentes a un lado y libera su verdadero potencial. No te detengas. Libera todo el poder de Gohan en la batalla. ¡Madre mía! Esto lo estoy leyendo con vosotros y esto es espectacular, porque va a ser como en la película. O sea, cuando te transformes, Gohan va a tirar las gafas y se va a transformar con una animación única. Si este personaje lo hacen bien, podría ser uno de los mejores personajes del juego. ¡Ojo! Cuidado con lo que estoy diciendo, ¿eh? ¡Ojo! Cuidado con lo que estoy diciendo. ¡Interesante! Arroja las hojas, las gafas, perdón, y hace una habilidad de Super Hero liberando su verdadero potencial. Es decir, increíble. O sea, esto es una animación única. No es una copia ni nada. Va a ser una animación que es única. Luego tenemos el Masenko como super ataque. Que este ataque, pues bueno, ya lo conocéis. El Masenko. La carga de Halcón como super ataque también, que la tenéis aquí. Y el Burst Rush, super ataque. Estos ataques también cuentan con animaciones especiales de Gohan para Dragon Ball Super Super Hero. Estas animaciones son exclusivas. Vale, o sea, estas animaciones están en el juego, pero tienen una animación diferente. Y para Gohan van a tener unas habilidades especiales. El Masenko. Va a ser el Masenko, pero de forma especial. Un Masenko especial de Dragon Ball Super Super Hero. Me gusta. Esto en un futuro, en un futuro Xenoverse, deberían de darle ese toque personal a cada personaje. No todo tan genérico, ¿no? Y aquí en pequeño te pone, pues bueno, estas animaciones son exclusivas de Gohan de Dragon Ball Super Super Hero. ¿Vale? Vamos a pasar al otro bloque, que es el de la ropa de Gamma 1 y el casco de Gamma. Vamos a tener la ropa de Gamma 1 en el DLC. ¿Vale? Tenéis aquí la imagen. Luce como un héroe en el juego con la ropa de Gamma 1, que presenta su caja roja característica y el casco de Gamma 1. Este disfraz puede ser usado tanto por avatares masculinos como femeninos. Importante. Así que pruébalos y haz tu propia entrada heroica. Bueno, está bien para hacer una foto. Está bien para hacer una foto este traje de Gamma 1. Luego nos vamos a las nuevas figuras, ¿vale? Del Coliseo de Héroes. Pues bueno, figura de Gamma 1, Gamma 2 y Gohan, que entiendo yo que serán bastante potentes. Los nuevos personajes jugables incluidos en el pack de Héroes de la Justicia aparecen en la alineación. Consiga Gamma 1, Gamma 2 y Gohan de Dragon Ball Super Super Hero de la máquina de cápsulas especial. Bueno, pues ahí tenemos las cápsulas. Habrán más. Esto digo yo que entrará en una actualización gratuita, pero está bastante bien. Y luego tenemos nuevas ilustraciones para personalizar tu carga de pantalla. Esto va a ser gratuito. DLC más gratis. Esto que dicen aquí va a ser gratuito. Tenemos la imagen de Gohan, que está bastante bien. Yo creo que le falla el nombre. Yo lo habría quitado. Tenemos la de la Android de 18 con diferentes prendas, que también está bastante bien. Tenemos la de Gamma 1 y Gamma 2 para darle un toque de Dragon Ball Super Super Hero, ¿vale? Que está bastante bien. Y luego Bulma Taich. No sé cuál es este personaje que está al lado de Bulma. Vienen más imágenes de pantalla de carga. Esta vez podrás obtener el arte que recrea las feroces batallas de Dragon Ball Super Super Hero y nuevas ilustraciones con algunos de los increíbles personajes femeninos de Dragon Ball. Bueno, pues yo creo que está bastante bien, ¿no? Y por último, tenemos las incursiones, las misiones especiales, las misiones gratuitas que solemos hacer o las Raid Boss, ¿vale? Vienen dos nuevos tipos de Raid Quest. La de Gamma 1 y la de Gamma 2 aparecerán. Así que desafía a los jefes y obtén nuevas y emocionantes recompensas. Desbloquear el poder de estos superhéroes para experimentar por ti mismo. Pues todo esto es lo que tenemos un poquito en Dragon Ball Xenoverse 2 en este DLC 15. Quedan más cositas porque Gamma 2 también ha sido anunciado, pero bueno, tenemos algo que es bastante interesante. Y Dragon Ball Xenoverse 2 sigue creciendo, sigue estando encabezando, creo, que el podio de mejor videojuego de Dragon Ball, diría a partir de ahora. Porque tiene una plantilla increíble, van mejorando. Deberían de actualizar ciertas cosas que veo que no están haciendo, pero bueno, eso dará para otro vídeo y será para un futuro. Espero que os haya gustado el vídeo, podéis seguirme en el canal secundario de videojuegos que tenéis en la descripción, donde estamos cada vez siendo más personas, a ver si llegamos a los 5.000 antes de que acabe el año. En el canal de Twitch donde hacemos directos, jugaremos al The Breakers y un montón de cosas. Atentos a los vídeos del The Breakers aquí en el canal. Y nada chicos, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Y nos vamos a ver en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal. Muchas gracias, Saiyans, y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!